Saben que Billy Joe Sondes es su número, no estamos de un millón de miles away Pero lo último que me dijeron fue, bueno, si él quiere tanto, vamos a luchar a Canelo Smith Entonces yo dije, ok, pero obviamente Canelo y Eddie Reynos quieren luchar a Billy Joe Se comenta que ahora el gran favorito para sacarse la lotería es el británico Callum Smith La semana pasada fue Billy Joe Sondes Está comentando que entre esas dos opciones y no es cierto lo que dijo Oscar de la Hoya Que tenía una gran lista y que iban a repasar la lista porque tenía tres o cuatro tipos esperando la decisión del Canelo Álvarez Forma de presionar a estos dos peleadores británicos Ya viste Oscar que no había tantos peleadores como tú estabas diciendo Que te ibas a ir a buscar la lista, no sé qué tantas cosas Bueno, ya lo habíamos comentado, ese señor es muy exagerado Quiere meterles presión de alguna manera, les está pagando muy poco dinero Inclusive se habló de una cifra a Billy Joe Sondes De unos 7.7 millones de dólares A lo cual el promotor de boxeo Eddie Hearn dijo que es equivocado Que esa no fue la cifra que le prometieron a Billy Joe Si no ya la hubiera aceptado Que fue mucho menos porque lo dio a conocer un periodista De ESPN muy conocido Eso es lo que yo recuerdo hasta hace unos días Ahora vamos a leer un poquito Hace unos días comentó Eddie Hearn que está esperando simplemente a ver quién Quién va a aceptar el menor dinero posible de Oscar de la Hoya y el Canelo Álvarez Dice así Eddie Hearn La realidad es que Golden Boy, el promotor Querrá al que acepte la menor cantidad de dinero El Canelo y Eddie Reynoso preferirán al que ellos quieran Porque no les afecta en su dinero Si es cierto, Oscar de la Hoya lo que quiere es Ofrecer poquito para recibir más Así es que están negociando con ambos Tratando de bajarles el precio, el dinero y ver quién toma menos No es una gran posición para mí Porque promuevo a los dos peleadores Y Billy Joe está a un punto en el que él ya quiere descartarse Yo trato de convencerlo Porque la pelea es el 2 de mayo Tienen que decidir esta semana Porque ya faltan 9 semanas Para ese sábado Esto lo dijo la semana pasada Imagínense ya cuánto tiempo de sus regateos De Oscar y Canelo Ya apárenle a sus cosas Ya es decisión, ya es tiempo de decidirse Pues no que tienen el poder Lo tienen Hay que reconocerlo, lo tienen El Canelo Álvarez es el peleador que lleva las ganancias Está en la posición en la que él va a elegir el rival Pero ya abusó De tanto estarle regateando el dinero A estos dos campeones mundiales Calum Smith, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo Saunders de la OMB También se habló de Caleb Plant De la Federación Internacional El cual se descartó de forma inmediata Dijo que no va a ser el siguiente Sergey Kovalev Porque lo quieren agarrar disminuido y muy cansado Acababa de pelear hace una semana Y aún así lo querían poner Era una locura So es que hable de Caleb Plant Dijo yo no voy a prestarme esos juegos A mí avísenme con tiempo ¿Cómo es posible que acabo de pelear una semana antes Si ya me quieren tomar? Y seguro con migajas Pues claro Le van a ofrecer mucho menos que a Calum Smith Y mucho menos que a Saunders Por supuesto Pues ese es el juego de Oscar de la Olla Lo he comentado El señor siempre Nunca le aceptan sus grandes Ofertas de ese peleador Ese señor Puede ser cualquiera de los dos Comenta Eddie Hearn Ayer El lunes de la semana pasada Probablemente era Calum Smith Quien tenía más oportunidad Y dos días antes Parecía que era Billy Joe Sanders O sea si nos traen como tontos aquí Bueno a mí Me traen como tonto No quiero meter a nadie Traen como menso aquí todos los días Esperando Que un día es favorito uno Al otro día es favorito el otro Y al final de cuentas No deciden nada No sé qué va a pasar Yo creo que ni va a pelear Pues yo creo que ya no Dos meses quedan ya Exactamente dos meses Exactamente dos meses Estamos a dos de marzo Es en mayo Entonces ya prácticamente Deberían ya de tener el entrenamiento De mínimo dos semanas O tres semanas ya Tendrían que estar Este entrenando ya Estos peleadores Pero no No pasa nada No sé qué está pasando Ahora se comenta Lo que estoy diciendo Que el Canelo Álvarez Y Eddie Reynoso Prefieren a Billy Joe Sanders Y Oscar de la Olla Prefiere a Calum Smith Así lo comentó En una entrevista El entrenador Eddie Reynoso Que va Sounders Así comentó Y luego también comentó El señor Eddie Hearn Esto es lo que dice Que personalmente Le preguntó Al entrenador Reynoso Que pues cuál es su decisión O cuál es la preferencia De él personal Y dice que va Sounders Dice No hemos acordado condiciones Y no tenemos contrato De la Sounders Canelo Fui con Eddie Reynoso Esta noche Y le pregunté Con quién va a pelear Que si había alguna posibilidad De que nosotros supiéramos Y él le contestó Va Sounders Me dijo Va Billy Joe Sounders Pero no hemos tenido noticias De Golden Boy Desde hace un par de días Ellos tienen el número De Sounders Y no estamos muy lejos Pero lo último Que me dijeron En Golden Boy Es que si Sounders Quiere esa cantidad De dinero Entonces ellos Preferirán pelear Con Calum Smith Pero obviamente Canelo y Eddie Reynoso Quieren con Billy Joe Pues así está Se están dando La pelota Están dando vueltas A la situación Mientras Golden Boy Prefiera a Calum Smith Ellos van a preferir A Billy Joe Sounders Siempre le llevan La contraria al promotor Ya sabemos Que no se lleva Nada bien Entonces pues simplemente Decir lo mismo De hace varias semanas Que ahora es favorito El otro Y a ver Si no se avientan Esta semana Iban a decir Que favorito Ahora Sounders Pues así nos traen Ni modo Yo creo que va Sounders Por lo que está diciendo Ya sabemos Que el que manda Es Eddie Reynoso Y el Canelo Es la gran influencia Del Canelo No Golden Boy Golden Boy Es un señor Que lamentablemente Por el contrato con Dazón Pues lo tienen que aguantar Así sinceramente Es lo que es Entonces el que tiene La palabra La decisión más fuerte En el equipo del Canelo Pues es el El entrenador Reynoso Pues claro Entonces va a ir Sounders Es lo más probable Hasta este momento Ya no sé ni qué decir Mejor pienso que ya no va a pelear No sé si sea lo mejor Lo mejor Porque realmente Es poco entrenamiento Yo creo que no van a promover En ningún momento La pelea Recordemos que se avienta Como dos semanas De promoción Hay que quitarle Dos meses Dos semanas Esas dos meses Por la promoción De la pelea Inclusive hasta más Entonces no sé Que van a entrenar Pues el Canelo Ha de estar entrenando Por supuesto No creo que se esté Haciendo tonto El rival Va a ser el problema Que también es su Trabajo Estar bien entrenado Por las dudas Por si le cae El billete La lotería Pero así está la situación Esperamos la decisión Del peleador mexicano Canelo Álvarez Para su próxima fecha Del 2 de mayo Espero que les guste Este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!